mi nombre es carmen yo sufría de problemas espirituales era una persona llena de soledad desde chica yo me aislaba tenía mucha tristeza una tristeza profunda yo lloraba por las noches tenía depresión yo era una persona muy depresiva a punto de cerrarme en una pieza oscuras sin querer saber nada de la vida tenía pensamientos de muerte siempre esos pensamientos estaban constantemente en mí muchos dolores de cabeza constante a punto de acostarme en la cama no podían estar parada ni sentada y muchos miedos miedos a la oscuridad miedo de andar sola o en un colectivo y veía sombras de repente yo volteaba y no estaba esa sombra y siempre estaba constantemente me perseguía oía voces de repente yo volteaba y tampoco no encontraba a nadie ni en son no podía dormir por las noches y dormía por las mañanas tenía mucha amargura dentro mío con la misma vida que yo llegaba odio hacia las personas era una persona muy agresiva me acuerdo que al punto llegué agarró un cuchillo quería clavar a mi hermana en una pelea en total no era feliz en ni aspecto en ninguno de los aspectos de la vida en una noche de insomnio que yo no podía dormir conozco la iglesia a través de la televisión haciendo sapi yo decidí acercarme a la iglesia universal y ahí empecé mi lucha me orientaron los pastores lo que yo tenía que hacer la cadena de liberación no fue fácil al principio porque yo no creía pero la perseverancia la constancia siendo con lluvia calor yo estaba ahí luchando por mi liberación yo manifestaba con espíritus no fue muy fácil mi liberación el insomnio desapareció los miedos desaparecieron esa depresión que yo tenía se fue pero fue una constancia perseverancia luchando la cadena de liberación los días viernes hoy tengo paz soy feliz ese vacío que yo tenía desapareció soy una persona decidida soy una persona segura no tengo miedos no oigo más voces no veo sombras ahora puedo decir que soy una mujer feliz no